hola cómo están y lo prometí es deuda frase armada pero bien al caso herramientas a batería cómo comprar una herramienta batería que es lo que tengo que tener en cuenta cuál es la herramienta batería hay qué diferencia hay una herramienta batería a una eléctrica todo eso es lo que vamos a ver hoy y lo primero vamos a hablar un poco de historia existen dos modelos existían dos modelos de batería la que son de níquel cadmio níquel metal que son las antiguas son más pesadas más grandotas está por ejemplo de 14,4 volt y lo que es la nueva tecnología que guión de litio fíjense en este caso 14,4 volt y 14,4 volt miren la diferencia de tamaño de una y la otra misma potencia diferencia de tamaño la principal característica que tiene la batería guión de litio es justamente el tamaño y el peso a menor tamaño más o sea la misma cantidad de energía pero hoy en día ya 14,4 no viene más ahora viene 12 o 18 estos son los dos voltajes que se van a conseguir 12 o 18 volt bien entonces no hay otros voltajes sobre 14,4 quedó antiguo entonces hoy van a conseguir 12 y 18 volt entonces eso también es importante que lo sea pero que es 12 y 18 volt 12 y 18 volt más allá que es el voltaje de la batería es la potencia que voy a tener entonces primer caso para qué lo voy a usar entonces el tipo de uso que yo le voy a dar es la potencia que voy a necesitar bien entonces lo que me marca el voltaje es la potencia también que va a tener la herramienta que voy a utilizar entonces ahí tengo que ver con un tema de costos que es lo que voy a comprar y cuánto tiempo yo voy a usar entonces una vez que yo ya le sé qué tipo de trabajo le voy a dar y que elija 12 o elija 18 ahí voy al segundo paso que lo que más que lo que también me tengo que fijar y acá viene la parte importante que nadie lo ve es el amperaje de la batería que es el amperaje la batería el amperaje la batería es como el tanque de combustible de un auto el tanque de combustible de un auto me va a determinar cuántos kilómetros yo pueda hacer con ese auto y entonces ahí donde nosotros tenemos que mirar el amperaje el amperaje es cuánto tiempo yo voy a poder utilizar esa batería y ya dónde está el amperaje 2,6 amperes en este caso por ejemplo pero hay amperajes mucho más altos hay marcas que tienen amperaje de 12 amperes hay marcas que tienen amperaje de 8 amperes hay marcas que arrancan desde 1.5 miren acá 1.5 y en 12 hasta 4 amperes pero en 18 llega hasta 12 amperes entonces algo también que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijarnos qué herramienta vamos a comprar muchas veces me preguntan che que me compro un taladro atornillador o una llave impacto y también va a variar según el tipo de trabajo que ustedes quieran hacer para mí es ideal tener las dos obvio pero no muchas veces podemos tener las dos entonces qué ventaja tiene un taladro a una llave impacto el taladro viene con mandril me permite poner mechas y puedo perforar algunos taladros viene hasta con percutor en este voltaje de 12 si no vienen en 18 con percutor entonces me permite hacer una instalación en una pared de mampostería no de hormigón con una llave impacto lo que tengo es un atornillado fuerte un atornillado bien grande la mayoría de carpinteros creo y si no después me corrigen ahí en los comentarios tienen una llave impacto y una vez que vos te acostumbras a atornillar con una llave impacto ya esto lo usas para perforar nada más tenés mecha y punta entonces perforas guía atornillar guía atornillar guía atornillar guía atornillar y es un trabajo seriado ya acá deja puesta la punta y acá deja puesta la mecha entonces ya te olvidas obviamente no todos van a poder comprar los dos siempre recomendable fíjense que hay combo de otras marcas o varias marcas que tienen combos que te vienen las dos cosas y vienen con dos baterías entonces son intercambiables eso que está bueno entonces eso también tenganlo en cuenta mismo hoy con una caladora mismo y con una lijadora que buscamos cuando queremos comprar una herramienta batería buscamos no depender más del cable la verdad que está dependiendo un cable para aquellos que instalan para aquellos que hacen trabajo y los tienen que instalar la realidad es que tener una herramienta batería es la gloria todas las marcas tienen caladora sierra circular lijadora router amoladora hay de todo hay una variedad muy importante y yo creo que todas las marcas hoy apuestan a todo ese sistema de herramientas a batería cada vez más cada vez son más cada vez los lanzamientos son más todas las marcas los últimos lanzamientos son a batería entonces no tengan miedo es un poco más caro pero es mucho más beneficioso no anda dependiendo un cable de la realidad que es esa puesta en la herramienta batería no le tengan miedo si no tengan miedo y otra cosa también romper un mito que se creó al principio de este tema de la desconfianza de las herramientas batería el tema de las herramientas batería dicen tiene la misma potencia va a rendir lo mismo que una herramienta eléctrica hoy la mayoría de marcas y la mayoría de empresas a todas las herramientas le ponen dos baterías y el uso es continuo porque mientras cargas una batería vas usando la otra yo creo que hay no existen cargadores que cargan en menos en más tiempo que una hora tenés cargadores de media hora o sea va a variar mucho pero ese mito de que las herramientas a batería son menos potentes que las herramientas eléctricas yo le puedo asegurar que este taladro es mucho más potente que un taladro eléctrico y me lo demostró en un montón de casos perforando o tratando de atornillar algo donde el taladro ya no daba más eléctrico le di con este monstruo y va con todo entonces también romper ese mito y lo otro no menos importante también que eso es algo que yo siempre que me preguntan trato de orientarlos es la marca y ir a las marcas número uno muchas veces son más costosas pero lo que hoy sale barato mañana no tiene repuesto entonces también eso también es importante las primeras marcas que tengan un respaldo que tenga una buena red de servicios en todo el país eso también es importante porque si vos capaz que te compras un taladro lo tenés que reparar pero lo tenés que mandar a la rioja porque el único servicio que está en la rioja viste tu tiempo de trabajo también es importante entonces saber dónde están los servicios técnicos y son un montón de cosas que también tienen que tener en cuenta potencia 12 o 18 volt según lo que yo tenga que hacer lo otro el amperaje de la batería que eso es nadie se los dice y es importante saber qué amperaje tiene la batería para saber cuánto tiempo va a rendir lo que yo use obviamente si me voy a comprar una amoladora de batería la amoladora de batería va a tener que tener una batería muy buena porque la amoladora consume mucho lo mismo que una sierra circular consume mucho entonces voy a tener que tener una batería muy buena hoy hay muchas marcas que tienen venden solamente la herramienta sin el cargador y sin la batería una vez me contaron que el cargador y la batería el conjunto de las dos baterías y el cargador hacen el 60 por ciento del valor de la herramienta entonces imagínense lo costoso entonces comprar una herramienta que viene sin cargador sin batería glorioso sin más si yo hoy la flexibilidad que me dan las baterías de yo poder usar la misma batería en voltaje en cualquier herramienta entonces eso soluciona mucho así que tengan en cuenta eso resumiendo entonces qué es lo que tenemos que tener en cuenta hoy ion de litio no comprar otra cosa creo que ya no existen otras marcas que tengan nickel cadmio pero ion de litio segundo el voltaje 12 o 18 esos son los dos voltajes que van a encontrar si van a ver otras marcas que dice 20 volt y todo eso pero en realidad son 12 y 18 en realidad son 10,8 y 18 porque las baterías adentro están conformadas por celdas que tienen 3.6 watts me fui re técnico disculpen entonces el voltaje el amperaje recuerden el amperaje es traducido el tiempo de uso que yo le voy a poder dar la batería la marca fíjense primeras marcas que tengan buen respaldo que mañana se me rompe algo y tenga pueda comprar en algún lado que tenga una buena red de servicios para yo poder llegar a cualquier lado y poder repararla la presentación con cuántas baterías viene si viene con cargador rápido cargador normal si me trae accesorios si tiene maletino en bolsa que yo ya le decía es indistinto para mí pero que también es importante así que espero que les haya servido a mí me encantó hacerlo si les gustó denle like síganme y suscríbanse a mi canal de youtube focus locus ok y nos vemos en el próximo vídeo si tienen duda por favor pregunten ningún problema nos vemos en el próximo focus locus